Bienvenidos a un nuevo video, ando aquí por los lados de Tacoma, Washington y pues me atreví a grabarles este video ya que me encontré con unas imágenes bastante fuertes la verdad y dije yo por qué no grabarles un video con respecto a esto para que ustedes vean la realidad la otra cara de los Estados Unidos y miren les muestro acá como muchas de las personas deciden vivir así de esta manera quiero que vean ustedes estas imágenes, acompáñenme en este video del día de hoy muchas personas miren deciden vivir así miren aquí como esto se encuentra yo vengo saliendo de una cita con mi hijo y la verdad me conmovió bastante mirar todo esto aquí en estas calles de está cerca del hospital prácticamente donde yo vine miren así está la cosa por aquí entonces no es fácil para muchos esta vida, no es fácil pero muchos de ellos ya están acostumbrados a vivir de esta forma y yo quiero que usted usted que no vive en Estados Unidos y vive en otro país pues este que vea la otra cara de los Estados Unidos miren estas personas duermen acá a veces con un gran frío duermen acá y a veces pues en el verano está bastante calor yo no sé cómo que les permiten vivir así aquí en la calle en una calle pública miren no sé cómo es que permiten esto acá la verdad pero es la realidad tengo una carretera principal miren y pues aquí voy yo miren el hombre me está haciendo de señas está bravo que no lo estoy grabando a él estoy grabando la situación muchacho es la realidad que aquí se vive mi gente y pues qué le puedo decir yo una situación bastante conmovedora y pues a mí la verdad me conmueve me conmueve bastante y pues dije yo me voy a dar una vuelta por ahí tal vez alguien quiera platicar conmigo dije yo tal vez me encuentro alguien que yo soy bien platicona y pues por eso siempre yo le digo mire usted aunque usted no lo crea a veces hay personas latinas ahí hay de todos los países y hay personas que viven así y tienen su trabajo y viven así porque no les gusta pagar renta otros porque desconocemos la causa y otros porque están sumergidos en el vicio de las drogas etc entonces aquí está la situación mire aquí viven así aquí estoy en otra esquina y pues así está la cosa por acá mi gente me voy a pasar para la otra calle porque la verdad que me expongo a estar en este lado no me vayan a querer atacar porque estoy grabando mire es la situación aquí mi gente mostrándoles acá un poco de lo que de lo que es la realidad la realidad es la realidad mire quiero darles algo quiero colaborar voy a dar sí Wajapen 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 mi gente Wajapen pues yo aquí grabando pero también quiero darles algo hi can I give you something a little bit oop okay thank you I have some clothes I don't know if you need clothes do you need clothes? I have some clothes in the car ¿Están vestidos de hombres o de mujeres? Hay un par de diferentes mujeres. Voy a darles. ¿Están vestidos de hombres o de mujeres? Un poco. ¡Suscríbete! Puedes, una vez. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Está bien en español? Un poco. ¡Suscríbete! Todo es para mujeres. ¡Gracias! 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 Y pues, ya vieron la ropa que mi amiga la gringa, el resto de la ropa con la que yo no me quedé, se la acabo de dar. Estoy bastante contenta porque pude hacer algo bueno con la ropa que ella me dio. Estoy ronca porque agarré aire ahí en el viento. ¡No me gustan los suéteres! ¡No me gustan! Entonces, quería mostrarles nada más estas imágenes, mis amores, mis corazones bellos. Sigan apoyando a nuestro video del canal de Vlogs. Esta es la realidad que aquí se vive, la otra cara de los Estados Unidos. Ya saben que los aprecio bastante. No olviden dejarme su pulgar arriba, su manita arriba, suscribirse al canal. Y nos miramos en un próximo video, si Dios me permite. Bendiciones. Bye. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.